Sol 13, Planeta Tierra, jueves 23 de abril del 2020 Yo soy el que soy En pleno uso de mis facultades mentales declaro y reconozco haber solicitado tener la experiencia de vida en el planeta Tierra en este tiempo, lugar y circunstancias Sin embargo, estoy seguro que el hecho de haber nacido y tener mi memoria borrada olvidando el ser grandioso con la capacidad de creación infinita de ser un ser de quinta y novena dimensión Ha creado una paradoja en el tiempo Primero que nada, agradezco la ayuda Sin embargo, hoy declaro que si ustedes me permitieron venir a prestar ayuda en el planeta activen mi memoria total activen mis sentidos activen mis poderes de luz y amor como el ser digno y soberano que soy Soy semilla activada Soy un guerrero a la luz y le estoy hablando al alto consejo para que en este sistema solar que permite a los conflictos en la Tierra que a partir de ahora salgan a la luz todos y cada uno de los secretos oscuros que han sido creados en detrimento de los seres humanos de este planeta y todas las demás razas protejan a todos y todas las fuerzas de la luz que como yo llegamos a esta densidad la verdad liberará a la Tierra pero mantener a los humanos con verdades rodeadas de mentiras con verdad pintada de ficción no exime a los negativos de las perversas maniobras de control mental es un daño que exhibe su narcisismo egoísmo y perversidad que se sepa la verdad porque ya es suficiente de tanta maldad entiendo la dualidad lo que no soporto es que la dualidad tiene un elemento de mentira decepción y aprovechan nuestro poder creador para servirse de nosotros implantando pensamientos negativos contradictorios, miedos yo soy soberano de este planeta y declaro la línea positiva de tiempo el ser humano es capaz de tener los peores sueños pero también es capaz de los más hermosos pensamientos y acciones si ellos están informados estoy seguro que crearemos un mundo sorprendente digno de evolucionar a la quinta dimensión no y les repito no dejaremos este planeta muertos decreto que evolucionaremos y si esto crea inconveniencia para la federación porque no tendrán el más no tendrán más el juego de inmersión holográfico llamado tierra pues que así sea pues mi contrato era de evolucionar y no venir a sufrir a este planeta llamado Gaia que se prestó para este juego malvado se le dará evolución y junto con Gaia el humano evolucionará también todos mis hermanos estelares con almas insertadas en este planeta merecemos verlo evolucionar decreto con los derechos y poderes que tengo como soberano del planeta tierra la verdad total somos y estamos convencidos de la primera directiva ya no corresponde en el escenario donde está claro que de manera artificial alevosía y ventaja solo a un grupo de luciferianos se les ha dado conocimiento de manifestar el poder que tienen y no hacen más que manipularnos para el uso egoísta de nuestro poder creativo a su conveniencia no niego que en este juego holográfico de inmersión todos somos responsables pero desde el nacimiento se nos ha limitado manipulado adoctrinado infectado corrompido alienado y separado de nuestros poderes no es justo entrar en un juego que todas las reglas están en tu contra desde ahora todos los jugadores en igualdad de circunstancias somos luz y en la luz las tinieblas no tendrán oportunidad ante nosotros los seres despiertos sin pretextos ni trampas nos pondremos a tú al tú por tú en igualdad de circunstancias y verán que no tienen oportunidad porque la luz siempre triunfa nuestros guías serán reconocidos serán reconocidos porque tanto es nuestro triunfo como es el de ellos nuestros hermanos y familias esteridades aun cuando en su amor incondicional no nos los pidan no los idealizamos solo los reconocemos y con mucho cariño así que ahora solicito que se les permita a los taigetianos andromedanos actuarianos sirianos pleyadianos entortianos diezcentiplex desbonianos y coriendanos que para que de manera abierta utilizando todos los medios que tengan disponibles abrir los canales con las semillas estelares que nos implantamos aquí para poner el juego en igualdad ante los negativos ya que se creen dueños de nosotros los humanos y les estoy hablando a ustedes que desde su base en los anillos de saturno contemplan con morbo enfermizo nuestra desgracia y dolor en nombre de mi raza proclamo nuestra libertad absoluta y reclamo nuestro poder despertando de una pesadilla y despertando de nuestro cuerpo multidimensional como soberanos de este planeta solicito a Rur de la raza Urma y a Sbaru Aneka Nashaira de Temer nos representen ante todas las reuniones del alto consejo ya que son ellas y ellos quienes de manera transparente objetiva y amable nos han dado la información que ustedes nos han negado quieren jugar abramos las cartas quitémonos las vendas de los ojos porque es claro que en este juego hasta hoy tenían las vendas endurecidas con yeso y escondidos dentro de los guantes de box cuando jugábamos turista nos ponían dados cargados para caer en la cárcel pagando tributo que por cierto ustedes controlaban todas las fichas y jugadores monopolizando el juego a su favor se adeñaban del banco y sacaban dinero de la nada y cobraban cuotas ilegales además reescribían las reglas a su conveniencia y se adeñaban vorazmente de todos los recursos que por cierto no les pertenecían además nos envenenan y desangran a los más inocentes y se alimentan de su temor nos mantienen ignorantes miserables y esclavos este juego ya cambió por decreto en igualdad pero no me niego que yo me anime a jugarlo pero no me voy a dejar donde vamos uno vamos todos yo soy luz yo soy amor yo soy agradecimiento yo soy responsable yo soy soberano yo soy poderoso y yo soy la fuente René Javier González Urrutia soberano y guerrero de la luz no es amor óst sí no con Bishop aunque él y